¡Por fin! ¡Joder! ¡Qué rachita llevaba de beber mierda! ¡Joder! ¡Qué puta rachita llevaba de beber mierda! ¡Joder! Y no solo es bueno, es muy buena esta mierda. ¡Qué buena ha sido! ¡Coño! ¡Buena soledadita! Me acabo de leer del capítulo 1 al 20 de Novato, solo a nivel máximo. Eh... ¡Vaya mierda! Han sido cuatro reacciones, del 1 al 6, del 7 al 11, del 12 al 15 y del 16 al 20. Han sido por comisión, dudas preguntármela, bla, bla, bla... ¡Ah! ¡Ehm! ¡Hijo de! Tengo muchas cosas... ¡Buah! Es que... Vamos a quitar lo malo primero, ¿vale? Sí. Cosas malas del manga. Vale. Para empezar, no especificar el... El Isekai, ¿vale? El mundo. Le falta información. Se han enfocado mucho en el prota, pero la verdad es que está bien hecho. ¿Vale? Eh... El prota es un puto amismo, pero está bien hecho. Está bien hecho en... Es que en todo, o sea... Eh... Tenemos un... Mmm... Isekai inverso, eh... Videojuego, donde el prota se sabe el juego anterior. Sí, un Isekai inverso que es como... Como un... Como un reencarnación. ¿Vale? Eh... Yo qué sé. El... Inminente lector... O... Sao... ¿Vale? Algo así, ¿vale? Para que entendáis. Original lo es, ¿vale? Está bien hecho. Es lo importante. ¿Vale? En muchos aspectos, ¿vale? Pero por más, el tiempo, ¿vale? O sea, eh... Esta serie empieza... Bueno, voy a ponerlo malo primero. Luego estamos en el resumen porque todo está bien, ¿vale? En lo malo. Eh... Para empezar, empieza con que... Bueno, es que... Sí, voy a ir paso por paso porque... Y explico lo que es malo encima, ¿vale? Porque si no es que... Me deja de partes, pues sin contar, ¿vale? A ver. La serie... Bueno, empieza con que... Eh... El protagonista está jugando a un juego, ¿no? Eh... El cual nos explica que el juego, eh... Mucha gente quiso jugarlo porque... Era un juego muy difícil. Absurdamente difícil. La gente es de puto cachondísima, ¿no? Porque es un reto, ¿no? Hasta que después de 6 años ya nadie jugaba a esta puta mierda. Pero después de 11 años... Nuestro protagonista se lo flipó, ¿vale? Se lo pasó, eh... Cuando nadie más lo abandonó en 6 años, ¿no? No sabemos cuántos niveles tuvo que pasar el suelo porque obviamente la gente pudo pasar... Había 50 niveles, ¿no? Y no sabemos hasta qué nivel se quedó la gente. Abandonó el juego. Pero el tío se lo pasó, ¿vale? Quizá era lo último que sabía, ¿no? Eh... Y después de las del juego, ¿no? Nos cuenta básicamente que quiere mover a su vida normal. Que quiere ir al gimnasio, ¿no? Que quiere dejar ya esto que fue un reto durante 11 años, ¿no? Podemos ver que en este mundo tenemos ya la realidad virtual bastante exagerada, ¿no? Eh... Eh... Y cuando pasa aparece el mensaje de... ¡El mundo se va a ir a la puta! Prepara las nalgas, ¿no? No, aparte el tío es youtuber y mierda así, ¿no? Que ahí gana la plata. Coreano de mukbang, ¿no? Y bueno, al día siguiente aparece la torre, el juego, en el mundo, ¿vale? Y dice... ¡En 90 días morís, putos! Si no os acabáis con el primer boss. Ok. Prepara el culo, ¿no? Sí. Sao Style, ¿vale? Recordemos en Sao, eh... Cuando empezó el juego, ¿no? Que, eh... En... Uno... Un mes o tres meses, no me acuerdo cuánto era. Murió en 2000 personas, ¿ya? Y nadie se pasó al primer boss. ¿Vale? Pues estamos en ese nivel, ¿no? Pues bueno. Eh... Así que todo el mundo entra en caos y proveemos el lógico caos, ¿vale? ¿Qué quiero decir? Cuando ven esto, que sale un mensaje en la cara y le dice esta mierda, lo primero que hacéis es intentar largarse del país. Pero eso ha pasado en todo el mundo. Hay una torre en cada país, cada ciudad, ¿no? Así que no es algo de Corea, no solo de Estados Unidos, ¿vale? Ya estamos con las cosas buenas, ¿vale? Eh... Pero... Aquí empieza ya el fallo, ¿no? Que es que el pravo no va a la torre. Va a Corea, ¿no? Porque se ve que hay eventos que no están en el juego. Porque el juego es la torre, ¿no? Pero se ve que ahora el mundo se ha transformado en el juego. Y el tío va a un metro, ¿vale? Donde se supone que hay un mini-evento, ¿vale? Luego va a ir a otro sitio donde hay otro mini-evento. Y luego va a ir a la torre. En un día. Porque no explica cuánto... O sea, no explica cuánto tiempo ha pasado. Porque ahora va a un metro, ¿no? Donde se encuentra con su manager de YouTube, ¿no? El cual es un hijo de puta, ¿vale? Y es que no puedo explicar lo buena que es esta escena, tío. Hostia puta. En serio, o sea, la escena es maravillosa, ¿vale? ¿Por qué? Porque el pavo viene aquí diciéndole... Oye... Si me ayudas, ¿no? Tú que estuviste jugando mucho, friki de mierda. Te subiré el porcentaje de un 10% a un 20% de ganancia. El pavo le pega un cabezazo del que le saca tres dientes. Literal, o sea... Ni hablar... ¡Pah! Y yo me he quedado... ¡Papagusta! ¿Vale? ¿Por qué? Porque este pavo llevó al suicidio a gente por las estafas que metía, ¿vale? Y no va a darse con mamadas aquí. El mundo ha cambiado ya, ¿vale? Pero bueno, mira ahora, ¿vale? Se ve que este evento es un árbol que te aumenta las estadísticas. Sí. Es un evento, tú guapo, ¿no? Al inicio del juego. El cual hay un árbol que tiene cuatro frutos. Así que ya se puede matar a por él, ¿no? Que te aumenta las estadísticas permanentemente. Lo cual es una burrada. Luego el pavo especifica que cada vez que subes de nivel, tienes tres puntos. ¿Vale? Para subirte, ¿no? En fuerza, agilidad, destreza y magia. Creo que hay nada más, ¿vale? Bueno, en este momento, uno en fuerza, tres en detreza y tres en algo así, ¿vale? Era como estadísticas, pero eran estadísticas guapas, ¿no? Y había cuatro frutos. Pero el pavo, ¿se acuerdan? Que una vez te comes un fruto, el boss se activa. No es tan fácil. No es una battle royal. Es una battle contra boss. ¿Vale? Y cuando el boss se activa, todo el mundo se acuerda de repente y empiezan a huir dejando al protagonista solo. Pero el protagonista no se queda técnicamente solo. Se queda con el que le ha roto la puta cabeza. Y empieza a hablarle, ¿vale? Para ver si pelean juntos. Y aquí se me ha cruzado un poco el culo. Y diréis, ¿por qué? Porque él ha cruzado la puta cabeza. O sea, y el tío de repente, el que le quedan tres dientes, está guay. Sí, vamos a pelear juntos. Vamos a morir. Obviamente no. Obviamente todo era falso. Cuando el tío se lanza, el capullo lo deja tirado. Pero el protagonista sabía que lo iba a dejar tirado. Todo fue un plan para que el capullo quedándose fuera del área, pero aún con el agro, el árbol le atacase y en esos pequeños momentos lo matase. Así podrías atacarle y darle un golpe. Lo cual dejaría su núcleo visible para así después de un rato peleando, un rato esquivando, poderle darle un golpe crítico. Y acabar con el boss, quedárselo los tres frutos y encima el núcleo del boss que es como si aumentase cuatro niveles, pero en estadística básica. Vale, aquí otra punta que no me gusta, ¿vale? El pavo no ha subido de nivel. Sigue siendo nivel uno en el capullo 20 cuando la gente es nivel 20. ¿Cómo aumenta sus estadísticas? No lo hace, pero tiene otra cosa que... Sí y no, ahora entraré en cuestión, ¿vale? Pues bueno, después de hacer esto viene el segundo minivento antes de ir a la torre. Vale, se ve que la torre hace una aura que hace que las reliquias de nuestro mundo, ¿no? La Mona Lisa, la chanca de la puta de tu madre, ¿vale? Las bragas de la zorra de tu hermana, ¿vale? Pues son objetos legendarios ahora, ¿vale? Aunque son réplicas, porque técnicamente los objetos están dentro de la torre, ¿vale? Pero fuera del mundo están también la Mona Lisa, la lanza de Longinus, ¿vale? Si puedes decir así, ¿no? Y la torre ha dado un bufo. Así que el capullo va al museo de Corea, ¿vale? Para pillar las cosas. En especial se ve que el objeto más reclamado es un mapa que te muestra las zonas secretas, los monstruos, la información, ¿vale? Hasta el nivel 10 de la torre, ¿ok? Y yo me he quedado todo roto porque otra vez he dicho, pero el protagonista tiene toda la información. Estuvo 11 años jugando el juego, ¿para qué coño querrá eso? No lo quería. Era algo que la gente va a querer, pero él no quiere eso, ¿vale? Porque, por ejemplo, él sabe que la gente va a matarse por eso mientras él le va a buscar otras cosas. Así que va ahí y ve la matanza de gente, ¿no? Vemos ahí un viejo con llamas de fuego, una niña que invoca perretes. ¿A no vis? No. Y después de un rato, llega el prota, los humilla porque invoca un dragón, un gato gigante, ¿no? Porque sabía que estaba ahí. Y luego va por el viejo, el cual lo engaña para que gaste el maná y así abrir la puerta mientras él se cuele la puerta. Bueno, le engaña más que engañar, le hace un trato, ¿no? Porque hay una barrera específica, ¿no? Y ellos dos saben que no pueden atravesarla, ¿no? Así que el protagonista le dice que tú nerfé la barrera con un rato, ¿no? Gasta tu maná ahí como un hechizo, como canalizándolo. Y yo entro, cojo las cosas y le doy el puto mapa. El viejo dice, no le queda otra, así que acepta. Y cuando él está ahí, consigue las cosas que quería. ¿Qué es lo que quería el prota? Pues un objeto que parece una mierda, la verdad. Y lo es, ¿vale? Pero era... aquí venía una misión oculta, ¿vale? Él, con esto, consigue un objeto que es... Con una fusión, ¿vale? De tres objetos, ¿vale? Unos objetos especiales. Consigue el objeto de la verdad. El cual le permite ver las estadísticas de las personas. Y aparte saber si dicen la verdad o no. Tres veces por día. Vale. Y aparte de eso, desbloquea su misión legendaria para activar su habilidad única. Cada persona tiene una habilidad única. Una barrera de sangre de Naruto, para que entendamos, ¿vale? Y él tiene la barrera única de Sharingan. Pero Sharingan especial. No termino de copiar la habilidad. No, no, no. Tiene un poco más de chucha porque si no estaría demasiado roto el protagonista, ¿vale? Y lo está. Pero al menos así le da un poco de jugo, ¿vale? ¿Cuál es? Pues con el ojo de verdad puede ver la habilidad única de la persona y puede copiarla con condiciones especiales. Cada uno tiene una condición especial, ¿vale? Por ejemplo, quiere copiar la técnica del fuego del viejo, ¿no? Y lo que hace es tener que cabrearlo. Tiene que sacarle de las casillas. Así que literalmente le quema el mapa en su puta cara. Así el viejo se cabrea por muchas y por razones, ¿no? Y así consigue la habilidad del fuego del viejo. Luego se va, ¿no? Y aquí tenemos la pequeña elipsis, ¿no? Y supone que ha pasado un día y... Ni de coña. Ahora nos muestran lo que es la torre, que se ganan monedas, que pueden gastar las monedas en cosas, de que hay un servicio de streaming, bla, 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 ¿no? Y el tío va a hacer lo que es más importante, ¿no? La gente va a hacer mazmorras, ¿no? Porque se ve que la zona tiene pisos, pero las pisos son como un país, ¿no? Entero de grande. Y luego está el boss. Aunque luego supone... No lo dicen, pero no estoy seguro, ¿no? Pero los tíos están en el nivel 3, ya. Pero supone que no han acabado con ningún boss. Y quiero decir, como he dicho antes, ¿no? Tenemos 90 días, ¿no? Para acabar con el primer boss. Pero la gente está en el nivel 3. O sea, me quiere decir, ¿vale? Me quieren decir que... Que han subido al nivel 3 los hijos de puta sin acabar con el boss de la primera zona. Y han pasado más de 30 días luego, ¿vale? O sea, han pasado más de 30 días cuando el tío acaba lo del laberinto, que es donde va ahora, ¿vale? O sea, eso no tiene sentido. O está mal traducido, lo que quiere decir es que... Tenéis 90 días con cada piso, ¿vale? Tenéis 3 meses para completar un piso. Y están haciéndolo rápido, lo cual genera mucha tensión y no lo van a poder. ¿Vale? Porque ahora van por el piso 3 en 30 días. Van muy rápido. Lo cual no es bueno porque va a estar desnivelado la cosa. ¿Entendéis? No sé cómo está todo traducido, pero bueno. ¿Por qué no está traducido? Pero bueno. Puede ser, ¿eh? Pero bueno. El tío está en el nivel 1 y va a hacerse una mazmorra... La mazmorra de Téralo, ¿vale? O está el minotauro y toda la mierda, ¿no? Ahí se encuentra con los hijos de puta que lo quieren traicionar. Típica trama... Solo leveling y mierda así, ¿no? El tío lo puede ver con el ojo, ¿no? Así que tiene que se mueran ellos. Básicamente se mueren tranquilamente... Mientras él se farmea al minotauro. ¿Cómo? Pues... Bueno, aparte también va a farmearse la waifu, ¿no? Que tiene una habilidad la cual parece muy inútil, pero que está haciendo muy buen uso. ¿Vale? Es la habilidad de caerte bien. Sí. Es una habilidad para que te caiga bien. Tal cual. Tal cual. Es una habilidad para que te caiga bien. Es increíble. Esa habilidad es una puta mierda. Sí, y encima es la habilidad con la que más has dado en conseguirlo. Tienes que estar 10 días con la pava. Como 30 meses, pues bueno. Se entra así, empieza a morir todos sus compañeros, ¿no? Mientras él se farmea al minotauro. ¿Cómo? Pues esquivándolo. Sí. Se ve que se activa una misión secundaria, evento estadística, en la cual, eh... Si peleas contra alguien que te saca muchos niveles, consigues una habilidad, llamada ruptura, que básicamente aumenta tus estadísticas... Voy a leeros la pava para que entendáis, ¿vale? Una estadística que reduce la diferencia entre tú y un oponente de un nivel muy superior. Y aumenta la diferencia entre tú y un oponente más débil. O sea, básicamente, cuando se pelea contra alguien más fuerte que él, sus estadísticas se equiparan. Y por eso él nunca sube de nivel, porque si encuentra con alguien menos nivel que él... Pero claro, él sí que es nivel 1. Nadie es nivel 1 aún, pero bueno. ¿Qué crees que os diga? No sé. Pero bueno. Él se va farmeando hasta que consigue la habilidad nivel 100, ¿no? Al máximo nivel, porque básicamente nadie le gane ese nivel más nivel que él. Vemos cómo intentan traicionarlo y todos van muriendo. Le envenenan, el tío le hace una 13-14. Y hasta que al final, eh... Acaba con el Minotauro y poco más. Y consigue la habilidad con la chica. La cual la fusiona, ah, si no lo he dicho, puede fusionar habilidades. O sea, tiene el Sharingan. Cada habilidad que roba, ¿no? Con estadísticas diferentes, puede luego fusionarla. Sí. Así que fusiona el fuego con Caerte Bien, lo cual hace un fuego de alma como un sello de esclavo. Y esclaviza a la chica, porque se ve que la chica es importante en un gremio, ¿no? Y le consigue un anillo especial, ¿vale? Mientras, el tío también compra un bar de objetos en la tienda para aumentar su suerte al máximo y hacerse un cuchillo más 10. Al máximo, ¿no? Y por último, después de esto, pasan 30 días. Y tenemos un poco de elipsis de lo que ha pasado en 30 días. Lo cual me parece un poco exagerado en 30 días la cantidad de cosas que han pasado. Por eso es que han pasado años. Pero bueno. Aquí hay gremios. O sea, en 30 días ya hay gremios. Ya hay leyendas. Y es como, tío, que han pasado 30 días. No me jodas. Pero bueno. Aquí he explicado los 90 días. Bla, 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 ¿vale? Pues no, si está mal traducido o cualquier algo raro, ¿vale? Pero bueno, entonces se reúne con un grupito. Se forman dos coleguillas del protagonista, por fin. Y se van a la prueba de nivel. Ya sabéis que siempre hay la prueba de nivel de que tan fuerte es el protagonista, ¿no? Humilla al líder del mayor rango del mundo, ¿no? Por información. El tío lo encierra, le dice la información. Y luego el tío lo intenta amenazar y el tío se lo revienta una hostia. Y parece que lo manda así. Y luego hace que la prueba tenga un rango ese. Pero es que guarden su información. No. Y entonces, justo al final, no. Tenemos, eh... Ah, bueno. Hay otra realidad especial que va dando a alguien. No. Pero bueno. Va a una zona la cual se supone que nadie pudo superar. ¿Vale? Ni en su juego anterior. Una zona de low level que era demasiado complicada. Tiene una misión de conseguir todos los otros para él. Y considera un bonus. Aquí se encuentran ya gremios europeos. Un traidor. Y bueno, se encuentra con la santa. La waifu rubia. La cual tiene que salvarla de una situación para copiarle elemento sagrado, básicamente. Bueno. Se activa la mazmorra, pero el tío se va con la waifu. Salva un par de gente. Y se encuentra con su rival. Sí, se ve que cuando él estaba jugando al juego, se encontraba con un hijoputa que quería siempre superarlo. Y no paraba de humillarlo. No. Entonces, pelean. Le copia la habilidad porque hay demasiado desnivel. No tiene que hacer ninguna cosa estadística esta vez, porque por el desnivel. Le copia la habilidad instantáneamente porque le ha hecho un uno contra uno. Y obviamente el protagonista lo que hace es fusionar su habilidad acabada de robar del malo con una cosa que acaba de conseguir, consiguiendo un por cinco. ¿Vale? La habilidad del pavo es un por dos en manejo de espada. ¿Vale? El tío al fusionarla tiene un por cinco. Así que aunque tenga el Getsuga Tencho, el cabrón, del acosador, el tío le sigue ganando. Pero no lo mata porque aún quiere robarle el Getsuga Tencho. Y ahí me he quedado. Y ahí me he quedado. Me está gustando mucho. El protagonista es un bagage. Está bien escrito. No es perfecto ni mucho menos. Ojalá, ojalá fuese perfecto. Ojalá fuese perfecto. Tiene sus fallitos, ¿vale? Y lo que más me gusta aparte en el mundo. Puta mierda. Pero, eh, al menos, joder, la cantidad de mierda que he leído últimamente, coño. Esto es una paja bien hecha, ¿eh? En serio. Cago en la puta. Dale like. Adiós.